Un equipo, vamos a... Ya, hay que empezar esta mano... Se va a caer... Y aigu... Y aigu... Y aigu... Ya, hay que empezar... Ya, hay que empezar... Y aigu... Ya, hay que empezar... ¡Aigu... ¡No... ¡Gracias! 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 ¡Losan! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Júlio! ¡Vámonos! ¡Jobre! ¡Vámonos! ¡Un beso! ¡Far! ¡Corto! ¡Cartado amarrado! ¡Ext ¡Una! ¡Gracias! 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 Amaral, no amaral. Amaral, no amaral, no amaral. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Sí! 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 ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!